El Rey León El Rey León Estrenada el 24 de julio de 1994 La película cuenta la tragedia de Hamlet de Shakespeare Trasladada a la sabana africana Allí es donde Simba conoce a Timón y Pumba Luego regresa a su hogar y se da la lucha por el trono Y tras una batalla final El ciclo de la vida se cierra con el ascenso al trono de Simba En la actualidad Disney ha relanzado esta misma película en 3D The Lion King Released en junio de 24 de julio de 1994 La película se trata de la tragedia de Hamlet de Shakespeare Transferida a la sabana africana Simba está perdido en la jungle donde se encuentra Timón y Pumba Después de eso regresa a su hogar para recuperar su alma Y aquí es donde el ciclo de la vida se cerró En realidad, Disney ha lanzado esta película en 3D Aratando a la sabana africana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!